Ahora bien, esto lo que nos muestra no es necesariamente que nosotros en plan venezolano podemos comprar más, sino todo lo contrario. Cada vez compramos menos. O sea, de hecho lo decía el profesor Guerra, cuando se incrementó en septiembre, comprábamos un poquito más de productos, pero ya hoy en diciembre nos alcanza para cuatro productos, o un poquito más. ¿Y eso a qué familia mantiene? Digamos, y yo creo que aquí hay una reflexión también que da, que es que al final a Nicolás Maduro ni a nadie del régimen tienen una lógica económica. Porque estos incrementos, primero vislumbra cómo quieren y mantienen a la crisis económica, pero peor aún, a la emergencia humanitaria compleja. Porque al final el objetivo no es lo económico, porque ellos no están pensando en el progreso, porque ellos no están pensando en la gente, ellos están pensando en el control social. Hoy sin lugar a dudas, este salario genera conflictos. Genera conflictos en las empresas, genera conflictos en las escuelas, cuyos padres hace unos meses habían negociado con los directivos que, bueno, los que planteaban un salario en donde pudieran pagar y pudieran mantener a los chamos. Hoy en las escuelas privadas, en enero, muchos padres van a tener que sacar a sus hijos porque no pueden pagar en la mensualidad. Pero a su vez el directivo del colegio tiene que cuestionarse, mantenerse abierto o cerrar, porque no pueden mantener abierto el servicio. Pero esto es...